Quiero que me digas Has cambiado demasiado que hace un tiempo ateraz Ya no eres la misma que yo conocí Ahora eres todo lo contrario Si te quiero dar un beso, me sales con desprecios Mejor dime de una vez que te quieres marrichar De una vez dispara, directo al corazón Ya no lo pienses tanto, no tengas compasión De una vez dispara, directo al corazón Acávate una vez con este dolor Termina con mi sufrimiento, ya líbrame de este tormento Escúrrete, no me causes más dolor Y pura fuerza, carnalitos Sabes que yo puse todo de mi parte Hice mil locuras por tu amor Como para confesarte, pero no es suficiente Mejor dime de una vez que te quieres marrichar De una vez dispara, directo al corazón Ya no lo pienses tanto, no tengas compasión De una vez dispara, directo al corazón Acávate una vez con este dolor Termina con mi sufrimiento, ya líbrame de este tormento Mejor vete, no me causes más dolor Mejor vete, no me causes más dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video